Cuatro días después de que un camión haya chocado contra el puente Ricardo Palma y generado un total descontrol tanto en los distritos del RIMAC y San Juan del Urigancho como al cercado de Lima, el tránsito se retomó en una de las vías, pero apenas parcialmente. Podemos ver un tránsito bastante fluido para los vehículos que se desplazan hacia el centro de Lima. Sin embargo, la realidad es completamente diferente para los conductores que se dirigen tanto hacia el RIMAC como para San Juan del Urigancho. Se supone que la ATU debería fluir el tráfico. Mira, nos mete peor a este tráfico sabiendo que el puente está mal. Ahí le he dicho al policía para voltear en U así, para salir más rápido, no quieren y prefieren ellos que nos metan a esto. Debería dar facilidad a tránsito aunque sea dar la vuelta en U para no estar ocasionando más tránsito, hermano. Todos los días es lo mismo, no sé cuándo van a abrir el puente. La buena noticia es que esta apertura parcial permite que unidades como el Corredor Morado puedan retomar su tránsito normal y poder dirigirse con normalidad hasta el centro de Lima y continuar su ruta por los demás distritos. Al lugar llegaron efectivos de la policía, así como personal de la ATU que guiaron a los conductores para poder transitar por el carril habilitado.